La Chiqui San Marcos toma 25 Hoy el profesor Josué Martínez ¡Chiii! ¡Uuuuh! ¡Sanjente! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes Mi nombre es Josué Martínez Conmigo vamos a resolver el curso de anatomía Y hoy te mostraré una pequeña preguntita como para que puedas resolverla Te la voy a estar enunciando Igual va a aparecer por acá abajo Por ahí lo van a meter los editores Ya verán ¡Noooo! ¡Maldición! Señor, yo quiero que esté arriba, mejor O abajo, o acá Ya, tú lo acomodas, chamba para el editor Lo dejamos ahí su trabajo, que justifique su sueldo Eres un monstruo El único monstruo aquí eres tú Vamos a comenzar con la primera pregunta, nos dice Albertito es un niño muy travieso E hiperactivo que le gusta andar en bicicleta Un día, Albertito iba a alta velocidad Y sin medir el riesgo Pasó por su bicicleta con un bache El cual hizo que pierda el control Y se golpea en el rostro Contra un post Se arregla un poquito la carita, Albertito Perdiendo dos piezas dentales Una de raíz larga Ubicada en la parte superior Y otra rectangular Afilada en la parte inferior Además, toda la dignidad también perdida ¡Ya basta, Freezer! Sangre en su carita Según su conocimiento ¿Cuál será la fórmula dental de Albertito Después del accidente? Entonces, tenemos que arreglar un poquito De los dientes de los niños Son dientes de los niños Se arreglan O sea, tiene su repuesto Pero ellos tienen una fórmula dental Un poquito especial Así que tenemos que ver Primero la tipificación De los dientes de los niños Comenzamos con este diente Que está acá Que parece ser un embudito Son dientes más o menos Con un borde aserradito Así como lo que tienen las pirañitas Es un borde que corta Estos dientes Los vamos a llamar Los dientes incisi Por otro lado También tenemos unos dientes Que tienen forma así de puntita Son como los colmiguitos Tenemos cuatro Si los conocen No saben contar Tenemos acá los caninos Y acá hay uno más Que tiene tres raíces Que van a ser los conocidos molares Hay uno más Que se llaman los premios Molares Pero eso sí Solamente lo tienen los adultos Ellos sí son solamente De dos raíces Algo así como esto Pero sin esta vaina Que le sale acá abajito Es como esos muñequitos Las botargas Que están afuera Los dentillitos Están bailando Un diente ahí Yo no sé Si esto es gracioso Si es triste Que le pagan un sueldo mínimo Por estar haciendo eso Así más o menos sería Pero ahorita Estamos a hacer un molar Que tiene tres raíces Más fuerte Más resistente Más acá ¿Ya? Entonces ¿Cómo quedará la cara de Albertito? Totalmente destruida Veo que puedes destruir Un planeta entero Pero no mi fe En Jesucristo Pero primero tenemos Que contar los dientes ¿Ya? La fórmula dental De los niños Va a ser un total De 20 dientes Donde contaremos Con 4 incisivos arriba Y 4 incisivos abajo El slash Esto de acá Significa 4 arriba 4 abajo 2 arriba 2 abajo De canino Y molares 4 arriba 4 abajo Haciendo un total De 20 dientes Entonces Recordemos el enunciado Para ver dónde se ha sacado La mugre Además del poste ¿No? ¡Levántate! ¡Levántate, caro! Pero uno dice Ha perdido dos piezas dentales Una de raíz larga Ubicada en la parte superior Ya Raíz larga Canino Tiene que ser un canino Y que esté en la parte superior Entonces tenemos que volar Uno de acá Acá Quedaría uno Algo así Y después nos dice Y otra rectangular Claro Este aquí es más rectangular Y afilada ¿No? Tiene su filito Para poder cortar En la parte inferior Entonces está acá Borramos acá ¡Aquí! Y acá quedaría Más o menos así Entonces vemos Con cuál se parecería más Este sería la fórmula Más o menos de Albertito La letra número No puede ser esta Porque es la fórmula completa No, acá cero Y se hubiera perdido Los dos caninos Se hubiera quedado como La paisana Jacinta Ya, no, no, no El de acá Tiene el número Pero este de acá Es el superior Y este de acá Es un tres No, es un ocho Por siquiera No pareciera un bebé cocodrilo Sería Albertito Esto ya no es divertido Es triste El de acá sería completo El de acá La clave correcta Y el de acá Pues nada que ver Que allá sería Dos y cinco La clave sería La letra La letra Número Letra Esperé Por favor Mientras Barcher Recobra la calma Veamos cómo va La fiesta De Bob Sponga La letra D Listo chicos Nos vemos en la siguiente pregunta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!